El día de mañana en tu telenovela vivir de amor miraremos un capítulo en el cual Angeli descubre que el incendio provocado en su fábrica no fue un incendio normal, sino que fue uno provocado por alguien, en donde esta sospechará de que la misma Rebeca fue la culpable, la causante de lo sucedido. Por otra parte José Emilio al estar dispuesto a divorciarse de Rebeca sin poner en riesgo la libertad de Angeli, este encuentra un video del hospital en donde se ve como Angeli no empuja a Rebeca e incluso esta intenta detener a Rebeca. Así que José Emilio al ver dicha prueba va y le confiesa a Rebeca que ahora si este va por todo y que no le importa nada comentándole el video que este tiene bajo su poder. Recuerda suscribirte a tu telenovela día a día si el video fue de tu agrado. Que tengas una excelente noche.